Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. En términos simples, la corrupción es el abuso de poder público para obtener beneficio particular. La corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo con motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la comunidad. Afecta a las personas según el contexto en el que se presenta y puede generar violaciones a una amplia gama de derechos humanos. La relación más clara del impacto de la corrupción sobre los derechos humanos se da sobre todo con los derechos económicos y sociales, especialmente con aspectos relacionados al derecho a la salud, como se observa en los indicadores de acceso a la salud del CONEVAL y de mortalidad infantil, que tiene altas correlaciones con diversos casos de corrupción. En el ámbito económico, por ejemplo, la corrupción aumenta los costos de los bienes y servicios, incrementa la deuda de un país y conduce al relajamiento de las normas, de modo que se adquieren bienes que no alcanzan las normas establecidas o tecnologías inapropiadas e innecesarias y puede resultar en la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los mismos, más que en la mano de obra. Cuando un país aumenta su endeudamiento para llevar a cabo proyectos que no son económicamente veables, la deuda adicional no solo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la inversión se canaliza hacia proyectos improductivos e innecesarios. Así, el problema de la corrupción en México es que se derrocha, por ejemplo, un millón de pesos para robar mil. Se distorsionan los incentivos económicos porque los mejores negocios no dependen de la competitividad de las empresas, sino de su capacidad de influir en los responsables de la toma de decisión sobre las contrataciones. Esto afecta la eficacia, por ejemplo, de la economía de mercado. En el ámbito político, la corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y la economía. Respecto a la clase política, consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando instrumentos ilegales de control. En cuanto al aparato administrativo, perpetúa la ineficacia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de la credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado. En el ámbito social, la corrupción acentúa las diferencias sociales. Al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político, ya que la corrupción las aleja del sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia. En un sistema de corrupción generalizada, se destruye el profesionalismo, ya que el interés por los sobornos reemplaza los criterios profesionales. Se segrega y se desanima a los honestos. La corrupción afecta no solo a una persona en particular, sino a grupos de personas, debido a que puede excluir a los pobres del acceso a los servicios o excluir a las mujeres, a los niños, a las personas adultos mayores, entre otros. De igual forma, la corrupción puede ser un elemento agravante de violaciones preexistentes y afectar a toda la sociedad, debido a consecuencias negativas que se generalizan. Por tanto, es importante combatirla, y no solo porque sea mala en sí misma, sino que la corrupción también genera violaciones a los derechos humanos. Ante este escenario, deben impulsarse mecanismos que consoliden la cultura de la denuncia, la vigilancia social, la transparencia, y una rendición de cuentas basada en una debida y eficiente fiscalización y control de los recursos públicos, contar con mecanismos eficaces para denunciar abusos y explotación, fortalecer las labores de inspección, principalmente en materia laboral, de seguridad social y ambiental, así como una coordinación más efectiva entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. En conclusión, una perspectiva de derechos humanos sobre la materia anticorrupción coadyuva en la identificación y precisión de las víctimas de los actos corruptos, pero también contribuye a la identificación de las consecuencias sociales de estos últimos. Asimismo, es importante que las autoridades estén atentas a que las políticas públicas y los programas de atención fomenten y refuercen la progresividad de los derechos humanos, con el propósito de resolver de manera eficaz el terrible problema de corrupción que aqueja nuestro país. Gracias. 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 Gracias.